La Fiesta Apenas Comenzada Era mi orgullo y tu alegría Si en el silencio nuestro amor quiere morirse Con este canto ha de nacer La soledad que tú me has regalado Como una flor la cuidaré Quizás terminará Si un nuevo sueño volverá dentro de mí Si a otro yo diré Las cosas que te dije a ti Más hoy debo decirte que Te quiero mucho Y que este canto es para ti He estado tanto tiempo, amor, sin tu presencia Por eso canto para ti Quizás terminará Si un nuevo sueño volverá dentro de mí Si a otro yo diré Las cosas que te dije a ti Mas hoy debo decirte que Te quiero mucho Escucho Y que este canto es para ti He estado tanto tiempo, amor, sin tu presencia Por eso canto para ti Por eso canto para ti